¡Suscríbete al canal! 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 Cuando caigo, cuando paro y cada vez que me levanto Más contados los adultos en mi plato Más contados los datos que retato No me importa el formato, me gusta pues soy plato Y así formo mi producto de retrato De inmediato que suene ese silbato Me lavo las manos, poncio pilatos Bum bum, todavía nadie lo ha visto Bum bum, es que lo buscan donde mismo Bum bum, ni en las nubes, ni en abismos Siempre he estado conmigo en la hiera y en los ritmos Bum bum, creo que nadie lo ha visto Bum bum, es que lo buscan donde mismo Bum bum, ni en las nubes, ni en abismos Siempre he estado conmigo en la hiera y en los ritmos Yeah, yeah, si les gusta esta bolita Perú, yeah, yeah Abrando, yeah 3XL, se llama la rolita La fue de la música Yeah Bum bum bum, no, no Abrando, yeah Yeah ¡Gracias!